Me voy a enlazar en este momento con la periodista Guadalupe Hernández. Ella es la directora del portal El Salmantino, precisamente en Salamanca, Guanajuato. Portal muy activo, muy combativo, crítico, que no es la primera vez que enfrenta problemas. Esta vez se les pasó la mano a quienes intentan difamar a Guadalupe. Esto ya genera una reacción de periodistas no solo de Guanajuato, sino a nivel nacional, en solidaridad y en defensa y en denuncia de este tipo de actitudes que tratan de difamar a los medios que publican notas críticas, notas críticas con sustento. Además, Guadalupe, ¿cómo estás? Muchas gracias por contestarnos, por darnos este tiempo para platicar con el público de Zona Franca. Hola, Hernando. Muchísimas gracias a ti. Muy buenas tardes y a todo tu auditorio. También un saludo desde acá, desde Salamanca. Estoy a la orden. Oye, mira, te propongo que para contextualizar todo esto veamos el reportaje que tú hiciste, el que motiva los ataques que se vienen en tu contra para que tengamos todos el contexto y además contribuimos a la difusión de esto que seguramente hay quienes no quieren que se divulgue más. ¿Te parece? Perfecto. Con tu autorización lo hacemos, Guadalupe. Ok. Esto presentó el Salamantino hace unos días. La administración de Antonio Arredondo ha facturado más de 9 millones de pesos a nombre del municipio por conceptos de hospedaje, boletos de avión y compras no especificadas a varios proveedores, entre ellos el candidato independiente César del Ángel y un hermano del alcalde interino, José Miguel Fuentes Serrato. Entre las compras de las cuales existen facturas y el Salamantino tiene copias en su poder, están las que el municipio ha pagado a José Ramiro Fuentes Serrato, hermano del actual presidente interino José Miguel Fuentes Serrato, a quien del 2016 al 2018 se le han liquidado facturas que suman la cantidad de 992.067.96 pesos, desconociéndose el concepto de los pagos. Cabe destacar que el hermano del alcalde interino, en la actualidad trabaja para la Comisión Federal de Electricidad. El actual candidato independiente César Armando del Ángel Acosta, también está entre las personas físicas a las que el municipio le ha facturado. Del año del 2016 a la fecha, se le han pagado, por conceptos desconocidos, la cantidad de 469.211.10 pesos en varias facturas. También hay facturas emitidas por los hermanos Fernando y José Guillermo, de apellido Frías López, por más de 7 millones de pesos. Las facturas han sido liquidadas por el municipio y ambos son identificados como amigos íntimos tanto del exalcalde y actual candidato del PAN, Toño Arredondo, como del exalcalde y actual candidato a diputado federal, también por el PAN, Justino Arriaga. Estos hermanos que facturan como personas físicas tienen un negocio de publicidad y un conocido negocio de arracheras en la avenida Veracruz. Entre la lista de las personas físicas que facturan al municipio, también se encuentra Antonio Peña Medrano. En la actualidad, además de ser amigo de Toño Arredondo y mostrar públicamente su apoyo en la actual contienda electoral, este personaje trabaja como consejero en el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, el CEMAPAS, por lo cual tiene su sueldo en dicho organismo y el municipio, con recursos públicos, le ha pagado facturas que suman la cantidad de 479.018.74 pesos en varias compras. Entre los gastos cargados al erario público en la administración de Toño Arredondo, también están facturas de un hotel en la ciudad de Nuevo Vallarta, lugar que por la dirección fiscal de la misma factura corresponde al lujoso Hotel Occidental de Nuevo Vallarta. El municipio pagó en este lugar la cantidad de 42.307.41 pesos en cinco facturas, la última de ellas fechada en marzo de este 2018. Entre los gastos hechos por la administración de Antonio Arredondo, también se localizaron facturas por 87.997 pesos por conceptos de pago de boletos de avión a la empresa Aeroméxico. Con estas facturas que la administración municipal de Salamanca ha pagado con recursos públicos, se demuestra que el presidente con licencia Toño Arredondo, a pesar de que tiene un sueldo superior a los 100.000 pesos mensuales, no ha dudado en gastar el dinero de los salmantinos en beneficio propio y en beneficio de familiares y amigos. Para el salmantino, Lupita Hernández. Guadalupe, esto despertó las iras del municipio de Salamanca, muy probablemente. Todo lo que publicas, todo lo que difundes, supongo, está soportado en documentos que obtuviste vía acceso a la información, vía transparencia, ¿no? Así es, este, Arnoldo. Pues bueno, fíjate que esta información de aquí de Salamanca, pues inclusive los ha negado, ¿eh? Estos son documentos que se han obtenido a través de, pues, investigaciones con lo que es facturas, facturación y otros listados de, pues, muchísima gente que ha sido beneficiada, porque no son los únicos. O sea, ellos no han subido esto a su sistema de transparencia, estarían obligados. Así es, pero no, inclusive tenemos un documento en donde aseguran que no le han pagado un solo peso a la empresa de las negapantallas de aquí de Salamanca, cuando nosotros localizamos facturas a nombre de dicha empresa. Bueno, y todo es un club de cuates, de amigos, de Justino Arriaga Hijo y de Antonio Redondo. ¿Tú supones que desde ahí provino el ataque en tu contra? Un video en Facebook que no vamos a reproducir para no hacernos eco de la difamación y la afectación que se hace de tu honor y además el riesgo en el que se te pone, pero que sí es un ataque anónimo hecho en redes sociales y que tiene como efecto, bueno, pues, el primer, más bien es un efecto del reportaje que tú publicas. ¿Tú sientes que esto surge de alguna manera de alguien vinculado al municipio? En consecuencia, ¿no? Sí. Porque yo, es el último reportaje que sale y al día siguiente es la contestación. No puedo ocuparlo directamente, pero... No tienes elementos. ...por ahí va el asunto. Y el día de hoy pusimos una demanda, inclusive penal, Arnoldo, para que se investigue de dónde salió. Muy bien. Y además, bueno, lo hiciste del conocimiento de la red Rompe el Miedo, que se ha formado precisamente para prever ataques contra periodistas ahora en esta temporada electoral. Y una gran solidaridad, Guadalupe, de muchos medios de comunicación hacia el trabajo del Salmantino. Así es, Arnoldo. Lo hice precisamente porque yo creo que esto es una situación muy grave por lo que nos ligan y ponen en grave riesgo la integridad física de todos los reporteros del Salmantino e incluso de sus familiares. Pues parece ya una práctica común que cuando se hace periodismo crítico el primer intento sea desacreditar a los medios y a los reporteros que lo están haciendo. Es una forma de censura, es una forma de control. Ya no basta únicamente el pago de la publicidad a medios que están, bueno, pues un poco atados de manos por esta situación, sino que ahora se lanzan a la ofensiva desde instancias que muy probablemente estén vinculadas a quienes no quieren que esto se sepa. Así es, tal pareciera ser, o yo quiero pensar que es por el lado de que trataron de ponernos en una situación que nos entretengamos en otras cosas y no investigar lo que se está haciendo por parte de estos funcionarios públicos de estas maneras. Para distraernos quizás y quizás también para ponernos o meternos miedo y que podamos nosotros autocensurarnos en estos temas. Pero aprovecho tu presencia aquí para hacer un poco de análisis político, Lupita. Porque Salamanca vive una especie de casicazgo, o sea, serían ya tres administraciones, si el PAN gana de nuevo, que están vinculadas directamente a este grupo político que encabezaría Justino Arriaga Silva y Justino Arriaga Rojas, su hijo, ¿no? Así es, sí, y la verdad que la gente sí está muy descontenta. Es una situación que se siente aquí en Salamanca y el que la continuidad, bueno, la llegada de Toño Arredondo y su posible continuidad, pues habla de que seguirían estas personas, pues atrás de un panorama administrativo municipalmente hablando, aquí en Salamanca. Esto produjo ya salidas de panistas, panistas históricos, como Beatriz Hernández, que se hizo candidata por Morena, producto de los bloqueos que sufrió para tener una candidatura. También Tomás Gutiérrez, que se fue como candidato independiente y que ya provocó que el presidente estatal del PAN, Humberto Andrade, Humberto Quesada, Humberto Andrade Quesada, perdón, fuera a Salamanca a decir esto. ¿Se fueron porque no les dimos candidaturas? Bueno, pues me parece una razón muy válida si un solo grupo acapara todo, ¿no? No sé cómo lo veas tú estando allá. Sí, 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 es este, pues bueno, no serían los primeros ni los últimos en que lo pretenden o quieren o buscaron salirse del partido político. Y además de estos que lo hicieron público, Arnoldo, hay muchísimos otros panistas reconocidos que están muy inconformes con esta situación que se está viviendo en Salamanca. ¿Qué prevés en la elección del próximo domingo? ¿Se puede cerrar la elección o, como dicen algunas encuestas de medios de comunicación, a los que uno no les cree nada, pero que ahí parece que es el único instrumento que hay hasta ahorita, que el PAN ganaría muy fácilmente? Pues fíjate que yo siento que van a esperar, trataron de pulverizar el voto, son nueve candidatos aquí en Salamanca. Va a estar muy cerrado todo ese asunto. Vamos a ver también cómo está este tema de los delitos electorales, porque se habla mucho de compra de votos. Y pues esperar a que la gente salga a emitir su voluntad, yo creo que es a lo que podemos apostarle, que todos los salmancinos salgan a votar y yo, ante eso no va a haber trampa que pueda ganar. Pues vamos a estar en contacto, tanto para saber en qué van las denuncias que vas a poner, en qué va esta situación, si intervienen las autoridades para frenar estos ataques contra medios de comunicación. Y también el día de las elecciones te ofrezco por ahí que nos enlacemos para ir viendo cómo van las cosas, ¿te parece? Igual nosotros desde acá te podemos proporcionar información de lo que estemos viendo. Claro que sí, Anueldo, con muchísimo gusto estamos en contacto y para servirte. Pues ánimo, toda nuestra solidaridad y yo creo que esto no debe detener el periodismo que estás haciendo, sobre todo un periodismo que está sustentado, que no está sobre bases etéreas o falsas, sino que tus documentos están ahí, prueban lo que dices, ¿no? Así es, no, pues muchísimas gracias y quiero agradecer a través de tu medio también a todos los compañeros que se sumaron, que firmaron este documento, a los diferentes medios de comunicación, tanto del Estado, sobre todo de ahí de León, y pues a la Secretaría de Gobierno también, por qué no decirlo, que ha estado muy al pendiente, el día de hoy me marcaron para estar, o más bien me visitaron para ver en qué va este tema. Pues muchísimas gracias a todos por el apoyo y aquí estamos en contacto. Eso nos lo hemos dicho varios compañeros, hemos firmado un documento pidiéndole, pues a este incipiente mecanismo de protección a periodistas, incipiente porque aún no se reglamenta, pero ya existe una Secretaría Técnica de lo que va a ser el órgano que aplicará esta nueva ley, una ley que apenas está en su proceso de establecimiento y de transición, y bueno, como tú me dices, pues ya te dieron respuesta, qué bueno, ojalá esto sirva mucho. Lupita, gracias. Gracias, Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos. Hasta luego, buenas tardes.